Le hemos visto desembarcar en Sanlúcar ante la sorpresa de los bañistas. Vosotros, presidente. De tapas y hasta de panadero. Son de las pocas estampas familiares que nos ha dejado en estos años. Celoso de su vida privada, no le gusta estar de viaje. En algunos se ha aburrido y ha llegado a cambiar su agenda y suspender compromisos para estar antes en casa. Tampoco ha realizado muchas visitas oficiales junto a su esposa. Será porque a Sonsoles Espinosa no le gusta Moncloa. Prefiere el campo y dedicarse a la música. Se ha dejado ver en algún concierto y rodeado de actores, los mismos que le apoyaron en una guerra. Durante mucho tiempo se debatió sobre su imagen. Le querían cambiar las cejas hasta que se convirtieron en un símbolo. Y eso que por su carácter algunos empezaron llamándole Bambi. No ha resultado un Bambi de peluche. Más bien parece de acero. Pero él hizo del talante su bandera. Talante, talante. Incluso se atrevió con la poesía. La tierra no pertenece a nadie, salvo al viento. Y en más de una ocasión ha dicho que cualquiera puede llegar a ser presidente. Esto tiene que ser casi más difícil que el país. La tarea ha sido difícil en muchas ocasiones. Se le ha visto solo, sobre todo cuando los datos económicos no ayudaban. Un maratón diario en el que pocas veces ha tenido compañía. Aquí con el primer ministro británico David Cameron en la cumbre del G20 en Seúl. Las mayores alegrías se las ha dado el deporte. Cule Conferso al final consiguió quitarse el gafe con la selección española.